Le damos la bienvenida a Pablo Lima, nuevo jugador independiente de Medellín. Pablo, bienvenido al equipo del pueblo y esas primeras sensaciones de estar en Deportivo Independiente de Medellín. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y la verdad que hermoso, la verdad estoy muy feliz, muy contento de estar en esta gran institución y bueno, desde ya comprometido al 100% para conseguir esa estrella, ese título que la gente tanto anhela y que nosotros los jugadores y el cuerpo técnico también lo deseamos con todo el corazón. Bueno Pablo, ya son más de 5 años en el fútbol colombiano, conoces, has enfrentado muchas veces a Medellín, ya viniste al Atanasio. ¿Qué significa para vos ahora estar diciendo esos colores? No, como te dije anteriormente, estoy muy feliz, la verdad, muy feliz, muy contento. Creo que es una gran institución, un gran paso en mi carrera, para mí, para mi familia y la realidad es que no podemos estar más felices, nos llena el alma estar en este equipo. ¿Qué veías de afuera cuando enfrentabas Independiente de Medellín? ¿Qué te generaba jugar en el Atanasio? Jugaste varias veces, ¿qué generaba en vos eso? ¿Qué veías y qué te encontraste ahora? Mirá, jugar contra Medellín siempre era como una motivación, un plus, viste. Uno sabe que jugar en el Atanasio, con su gente, son sensaciones hermosas que puede sentir un jugador. Y bueno, ahora que me toque vivirlas de este lado, creo que es más hermoso aún y mucho más, con mucho más alegría y mucho más complaciente. El cuerpo técnico, la sé con ellos, uruguayos también te conocen. ¿Cómo has sido esos primeros contactos con el cuerpo técnico? Excelente. La verdad, el profe Dario me recibió de la mejor manera, al igual que todo su staff. Así que, como te digo, estoy muy feliz porque por todos lados me encontré con un equipo que es una familia, que tiene un ambiente espectacular y creo que a uno que es nuevo y recién está llegando al equipo, es algo que le hace mucho más fácil la adaptación a la idea del profe y a los compañeros. Pablo, tu sueño en Independiente Medellín, cuando te dijeron vas a Independiente Medellín, ¿con qué soñaste, qué te imaginaste, qué quieres lograr en el equipo rojo? No, quiero ser campeón. Lo primero que se me pasó por la cabeza es ser campeón y también que sé que tenemos un equipo para la sudamericana, también creo que podemos estar peleando el título. Bueno Pablo, nuevamente bienvenido, que sea el inicio de una gran historia en Independiente Medellín. Muchísimas gracias, un abrazo baratozo.